Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. En este vídeo vamos a hacer una guía de compra sobre grifos de cocina. Quédate con nosotros y acierta a la hora de elegir tu nuevo grifo. Bienvenido al canal de Bruni, yo soy Sergio y vamos a hacer este vídeo sobre los grifos de cocina. Lo primero que tenemos que saber es que el grifo se puede construir en distintos materiales. Entonces el material más barato es el zamac, que es una aleación económica. El siguiente material sería el latón. El latón es el material con lo que se hacen los grifos tradicionalmente, que es una aleación que es más cara que la zamac, pero que da mejor resultado. Y finalmente tenemos el acero inoxidable. La calidad del latón es calidad suficiente para cualquier grifo de cocina y no es necesario gastarse más. Y el acero inoxidable es una calidad superior porque es acero inoxidable, en consecuencia va a ser inoxidable, como su nombre indica, y es superior en cuanto a calidad, pero no es necesario que sea un grifo de acero inoxidable. Con un grifo de latón y con un grifo de acero inoxidable estás bien. Con un grifo de zamac, pues bueno, no estás tan bien y no te dará tanto servicio, ni te durará tantos años como uno de latón o de acero inoxidable. Dentro del acero inoxidable hay que saber que los grifos de acero inoxidable generalmente no van a estar recubiertos de nada y van a ser acero inoxidable tanto la construcción como el exterior, mientras que los grifos de latón o los grifos de zamac van a estar recubiertos de pintura, de cromo, van a estar cromados o incluso de algún tipo de acabado que sea un símil acero inoxidable, pero no es acero inoxidable, sino que es símil acero inoxidable. En el caso de los grifos de acero inoxidable, además hay varias calidades, varios códigos de acero inoxidable, de manera que hay algunos que son aptos para el interior, pero no porque sea acero inoxidable tiene que ser apto para el exterior. Si tú quieres un buen resultado en un grifo de acero inoxidable para el exterior, tienes que informarte y asesorarte en tu punto de venta para que te proporcionen un grifo que sea apto para el exterior y además no es lo mismo exterior en una zona de secano con poca humedad que exterior en la costa pegado al mar y al salitre del mar. Entonces todo tiene su aquel. Bien, dicho esto, hablando de los materiales, hay que saber que hay distintos recubrimientos para los grifos. Entonces un grifo puede estar pintado, es un grifo por ejemplo negro, blanco, amarillo, lo que sea, va pintado con pintura. Bien, tenemos grifos que van a estar recubiertos por un tratamiento de PVD. Hicimos un vídeo hace poco, anterior a este, que era el vídeo sobre fregaderos. Os dejo aquí el enlace por si queréis ir a ver ese vídeo. Entonces habíamos hablado de que había unos fregaderos que estaban recubiertos en PVD y tenían un toque dorado, un toque de oro rosa, que podía ser también una especie de antracita, que eran un poco satiás. Entonces tienen una serie de grifos que van con tratamiento PVD a juego. Y por supuesto, hay grifos en PVD, como por ejemplo este de este vídeo, os dejo aquí el enlace de esta cocina, que es un grifo que va con un tratamiento PVD porque tiene un color, pero si tú quieres, el PVD es un tratamiento que es muy utilizado en relojería. Entonces si quieres un tratamiento de color que sea muy resistente a las rayas y a los golpes, el PVD es el tratamiento más caro y mejor en ese sentido. Entonces, bueno, esos son los tres tipos básicamente de recubrimientos que hay. Por supuesto, a nivel de inox, es importante saber que hay grifos de acero inoxidable y grifos que llevan una pintura por encima que imita el acero inoxidable y que las pocas experiencias que he tenido con ellos, pues bueno, no son precisamente antigüellas. Entonces, el acabado, ¿a qué nos afecta? El acabado nos afecta primero al diseño, o sea, a la estética del grifo dentro de la cocina y nos afecta también al tema de las manchas. Entonces un grifo pintado, pues bueno, va a ser bastante sulfidete. Los grifos cromados, que son los que brillan de toda la vida, pues bueno, las gotas las vas a ver mucho, las gotas y los restos de gota y los restos de cal. Y también vas a ver mucho el tema de rayas porque brillan. Entonces, bueno, hay que estar más encima de ellos a la de limpiarlos y limpiarlos con cuidado para que no se rayen. Y los grifos de acero inoxidable, pues bueno, son una estética más moderna, más actual. Es decir, los grifos de cromo se montan menos simplemente porque como se han montado toda la vida, pues ahora parecen más viejunos, mientras que los de acero inoxidable son más novedosos. También porque en el mundo de la cocina en los últimos años ha habido una clara tendencia a abandonar los brillos y entrar en todo mate. Entonces tiene poco sentido que en la cocina sea mate, en la encimera sea mate, todo sea mate y de repente el grifo sea brillo. Finalmente, a nivel de tiradores de hornos, fundamentalmente los frentes de los hornos y de los micros, en muchos casos van a ser inox, con lo cual ese acabado inox nos encaja muy bien el del grifo con el de restos de aparatos electrodomésticos que se vean en la cocina. Tercer punto, es un punto que no tiene mucha importancia, saber que los grifos generalmente se van a colocar en la encimera y que el agujero que se hace en la encimera es un agujero de 35 milímetros estándar. Por una vez hay una cosa estándar, de manera que te pones un grifo y así como una vez te pones un fregadero, si el fregadero lo quieres cambiar, tienes que morir al palo, en grifo no. O sea, si haces el agujero de 35 milímetros en la encimera, quitas un grifo y pones otros y todos sirven y todos encajan. Por supuesto también hay grifos que van empotrados en pared, pero como grifería de cocina en general no se usa. ¿Por qué? Porque el día que hay que cambiar el grifo es una aventura, o sea, hay que poner albañil, hay que picar, hay que volver a realicatar, una historia muy complicada, es algo que pongas y quites el mismo grifo, incluso en esas ocasiones habría que ver si es susceptible o no es susceptible, depende de la avería, el hacerlo sin tener que picar o no. Con lo cual es un tipo de grifería que prácticamente no se monta, más que por ser más fashion de todos y con más diseño, y se monta siempre el grifo en la encimera. Finalmente, a nivel de grifo, que destacar dos cosas importantes, si es extraíble o no, y la maneta del grifo que es muy importante. Si es extraíble o no, pues ya lo sabemos, que puede ser extraíble o no extraíble, la utilidad, pues cada uno en su día a día lo tiene que ver. Generalmente la mayor utilidad es limpiar el propio fregadero, más que otra cosa, porque sacas el grifo y limpias el fregadero, y poca utilidad más tiene en ese sentido. Y luego la maneta, y aquí sí que es importante, entonces hay que saber que el cartucho del grifo, que es el mecanismo interior que permite la apertura, básicamente tienes cartuchos de grifo que se abren hacia delante, o sea, tú lo abres del lado, hablo siempre de grifos monomando, evidentemente, lo abres del lado, hacia la derecha o hacia ti, depende de cómo esté colocado la maneta, y luego hacia delante y hacia atrás pasas de caliente a fría. Y luego hay otros grifos que son los que generalmente montamos nosotros en nuestros vídeos, que te recomiendo que te suscribas al canal, y que veas muchos vídeos de cocines que tenemos hechos, que esos grifos, digamos, que abren igual, abren hacia la derecha, porque normalmente vas a poner el cartucho a la derecha, o sea, la maneta a la derecha, pero cuando está vertical la maneta es agua fría, y para sacarla caliente vas, giras el grifo hacia ti. Entonces, esto tiene una ventaja muy importante, la ventaja es que la maneta no tiene que ir hacia el frente de encimera, entonces muchas veces en la cocina ponemos un frente de encimera, y al tirar el grifo hacia atrás, pega la maneta en el frente de encimera, con lo cual, además de ser incómodo y molesto, no te permite en ocasiones abrir el grifo al máximo. Entonces, la solución es poner un grifo que abra solamente hacia delante, o girar el grifo y que lo que es la maneta quede frontal, pero cuando queda la maneta frontal, es un poco rollo, primeramente, porque para abrir o cerrar el grifo, seguramente acabas teniendo que esquivar el chorro del grifo, si no te mojas el brazo, evidentemente, y luego porque, por ejemplo, cuando vas a llenar una olla de agua, pues bueno, en el gesto de meter la olla dentro de la poza, pues empujas la maneta hacia adentro y cierras el grifo, entonces, lo suyo es ponerlo, si el grifo tiene apertura en frío, poner la maneta a la derecha, y es la recomendación del grifo que utilizamos siempre. La mayoría de los grifos buenos van a ser apertura en frío, eso no quiere decir que no haya grifos buenos que sean apertura normal, y el 100% de los grifos baratos y que no son buenos va a ser apertura normal, entonces, si el grifo tiene apertura en frío, seguramente será un buen grifo, lo cual no quiere decir que sea excluyente del otro, pero ya está, lo tenemos bien. Finalmente, a la hora de hablar de la forma del grifo y del diseño del grifo, hay que saber que el diseño tiene un coste mayor o menor en función de la estandarización del grifo, es decir, cuando se fabrica un grifo, pues bueno, hay una serie de procesos que están robotizados y mecanizados y que permiten hacer un grifo que tenga un diseño a un costo razonable, pero luego hay otro tipo de procesos en grifos con un diseño más especial, menos habitual, que precisamente es más especial y menos habitual, porque ese diseño hay que acabarlo a mano, entonces, cuando ese diseño hay que acabarlo a mano, se incrementa de una manera importante el costo del grifo, entonces hay acabados que son realmente caros, que si lo quieres lo coges y si no lo dejas, que tienes que pagarlo, pero que la razón es la razón del costo de fabricación, no es mejor grifo ni peor grifo, es un grifo más diferente o menos diferente, más bonito o menos bonito para el gusto de cada uno, y que al final acabas pagando el diseño. Sí que creo que es un elemento importante dentro de la cocina y que es importante que le dediques cariño al grifo, porque dentro de tu cocina, como elemento único de diseño de tu cocina, es decir, la cocina será en su conjunto más bonita o menos bonita, el horno sea más llamativo o menos, pero va con un micro, o sea, hay una serie de cosas, la encimera, todo, pero el grifo es ese elemento que destaca, y muchas veces, sobre todo, si el grifo está en la cocina, destaca, pero si está en la lista ya destaca totalmente, entonces, es como elemento único que va a llamar más la atención y que va a ser un punto ahí de detalle que te vas a fijar mucho, pues bueno, va a estar ese grifo, entonces tienes que cuidar en su elección y tienes que acertar en su elección a nivel de colores y a nivel de todo, a nivel de diseño. Entonces, pues bueno, espero que este vídeo sobre grifos te haya gustado, si te ha gustado y te ha ayudado a elegir tu nuevo grifo, acuérdate de darle al like, y si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.